El helicóptero está en camino, voto de entrega. ¡Francotirador! ¡Atención! He visto a uno. ¡Vo a un francotirador! Primer paquete asegurado. Uno menos. ¡Me han inmovilizado! Vale, tengo a uno. ¡La situación está jodida! ¿A quién se le ha caído el paquete? Uno menos. Voy hacia el otro punto de entrega. ¡Lanzando monotón! ¡Los tenemos! ¡Lanzando monotón! ¡Mierda! ¡Lanzando monotón! ¡Ah! ¡Qué minuto! ¡Ahora! ¡Uno menos! ¡Ese paquete! El helicóptero está en camino, punto de entrega. ¡Punto de entrega! ¡Punto de entrega! ¡Lo han matado! ¡Pultivo al lado de la calle principal! ¡Paquete perdido! ¡Paquete perdido! ¡Bomba incendiaria! ¡La situación está jodida! ¡Tienes información que quiero! ¡Lebrado que sea necesario para llevar el paquete al punto de entrega! ¡Va! ¡Tengo a uno! ¡Tengo a uno al lado de la calle principal! ¡Cara que sea necesario para llevar el paquete al punto de entrega! ¡Lazara! ¡Si espalna, ahí es! ¡Mierda a tres! ¡Esa es el lado a uno! ¡Sajar! ¡Si espalna, salen! ¡Ah! ¡No! 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 Primera fase completada, ahora a por el paquete Me acerco pero me disparan Aquí solo hay perros ¡Allá va! ¡Toma tu fuego! ¡Han eliminado a otro coño! ¡No tengo a... ¡Helicóptero! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Eh! ¡Hay un tío! ¡Vaya! ¡No lo divene! ¡Te peguen! ¡Helicóptero de transporte encima! ¡Uno menos! ¡No sé por qué nada me ocurrió esta maldita idea! ¡Uno menos! ¡Eh! ¡Mira ese punto de entrega! ¡Bien! ¡Me dirijo al otro punto de entrega! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!